El perro arrepentido con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Vuelve el perro arrepentido con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. El perro arrepentido con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.